Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Ustedes me conocen? Claro que sí, cómo no, of course. Yo soy Clarice Hernández, soy una venezolana en Paraguay. Y el día de hoy, amigos, pues les traigo un videíto diferente. Quiero explicar básicamente el por qué estoy sacando este video. Hace un tiempito hice un videíto con respecto a por qué me fui de Perú, porque lógicamente, o por lo menos los que tienen tiempo conmigo aquí en el canal, saben que yo viví en Perú un tiempo y emigré hacia acá, a Paraguay, y muchos me habían preguntado constantemente el por qué yo me había ido. Sin embargo, yo había tratado, digamos, de no tocar el tema, pero realmente fue tanta la cantidad de preguntas que recibí con respecto a ese tema de mis suscriptores que decidí grabar un video. Luego de ese video, amigos, como muchos sabrán, o de repente si no lo saben, bueno, nada más con que vayan al video y lean los comentarios se van a dar cuenta. Vino una ola de hate súper grande hacia mí. Muchas personas se ofendieron, me insultaron, me dijeron muchísimas cosas, pero algo que sí se repitió muchísimo fue si puedes o tienes la fuerza para hablar de tus malas experiencias en otro país. ¿Por qué te fuiste de Perú, que en realidad no es tu país natal? ¿Por qué razón no poder hablar de por qué te fuiste de Venezuela? Básicamente fue algo que se repitió mucho, me lo dijeron varias personas por comentarios públicos en YouTube y también me lo dijeron a través de mi DM en Instagram, que si había tenido la fortaleza de contar el por qué me había ido de Perú, que por qué razón no hacía lo mismo con Venezuela, porque muchos de ustedes quieren saber el por qué me fui. Yo la verdad nunca había pensado grabar este video, amigos, porque la verdad, para ser honesta, y no quiero que nadie se ofenda ni que lo tome a mal, pero a mí me parece que Venezuela ha sido un secreto a voces durante tantos años y yo creo que para saber de Venezuela simplemente tienes que ver las noticias y enterarte de todo lo que está sucediendo en mi país. Creo que es bastante, no sé, creo que como les digo, es un secreto a voces, es algo que todo el mundo sabe, que inclusive si no eres venezolano, si no vives en Venezuela, solo con ver las noticias, poner Venezuela noticias en Google, te va a salir una ola de cosas que básicamente te pueden dar la medida del por qué tantísima gente se ha ido de Venezuela, no solamente hablo por mí, sino por millones de paisanos que han salido de Venezuela por los mil y un problemas que hay allí. Sin embargo, pues al ver la insistencia de muchos de ustedes, yo quise tomarme el tiempo de hablar directamente de mi experiencia, así como lo hice cuando el tema de Perú, también lo hago con respecto a mi país. Sé que la razón por la que yo me fui, pienso yo que podría ser la gran mayoría de las personas, pero puedo entender que de repente no fue por las mismas situaciones o no está digamos tan apegado a mi historia, como les digo, todos tenemos una historia, todos tenemos una experiencia diferente y obligatoriamente la mía no tiene que ser la tuya. Entonces básicamente yo quiero hablar de lo que yo viví, del por qué yo me fui, pero como siempre lo digo desde el respeto, desde la tolerancia y desde el entender que hay historias historias similares a la mía, como hay historias totalmente diferentes y no pienso jugar a ninguna de ellas. No soy quien para juzgar, no somos nadie, ninguno de nosotros para juzgar, pero sí les puedo decir, por lo menos en mi caso, nunca pensé en emigrar, no fue mi filosofía de vida, yo no me quise ir de mi país, yo no me quería ir de mi país, pero lamentablemente a veces las situaciones te ponen en una brecha en la que tienes que tomar la decisión sí o sí, es como que no tienes más opción o de repente no tienes más opción si quieres progresar, si quieres avanzar, si quieres llevar una vida digna, lamentablemente no puedes quedarte. Entonces quiero dejar eso claro, que lo primero es eso, mi filosofía de vida jamás fue emigrar y no ha sido fácil, principalmente eso. La primera razón por la que yo me fui de Venezuela es por la inseguridad, realmente creo que no sé si es el problema más grande, pero creo que desde hace muchísimos años se sabe que Caracas, que es la ciudad principal de Venezuela, es una de las ciudades o la ciudad más peligrosa del mundo, a este punto todavía no lo sé, pero sé que estaba entre las tres, cuatro primeras y me imagino que con lo mal que se ha puesto la situación, lógicamente eso habrá aumentado. Yo particularmente, amigo, fui víctima de robos en incontables oportunidades en mi país, muchos de ellos pudieron inclusive ser fatales, gracias a Dios nunca me pasó nada, pero sí, sí llegué a experimentar situaciones muy fuertes, muy duras, que no le deseo a nadie, pero que estoy consciente de que más de un venezolano ha pasado, porque es el pan de cada día, hay demasiada delincuencia y con lo horrible de la situación y de la economía, me imagino que la inseguridad, si cuando yo me fui estaba desatada, ahorita debe ser algo que ya no hay manera de controlar y como les digo yo fui víctima de muchas situaciones violentas, mis padres también fueron víctimas de situaciones violentas con respecto a robos y honestamente creo que principalmente esa fue la razón por la que me fui, o sea no sentir paz ni sentirte seguro ni siquiera en un colectivo, ni siquiera en tu propio vehículo, ni siquiera en donde estuvieras porque siempre sientes esa sensación de que algo te va a pasar, creo que eso no es vida para nadie, honestamente. Salarios de hambre o salarios yo creo que inexistentes, porque honestamente es una pena que una persona que trabaje tanto y que se esfuerce tanto durante un mes, lo que cobre no le alcance para absolutamente nada, no le sirva ni siquiera para hacer un mercado digno para su familia, para sus hijos, es algo sumamente lamentable porque es como que si tu tiempo básicamente lo regalas, si eres profesional, no eres profesional, da lo mismo porque igualmente los salarios son muy bajos y la gente se maneja con otro tipo de negocios, con trueque, con cambios, con cosas porque realmente si te dejas guiar por tu salario no te alcanza para nada, es una realidad, es lamentable, Venezuela creo que tiene el salario más mísero del mundo, creo que en comparación con Haití y otro país, algo así, o sea es un salario que no sirve para nada, como les digo es un salario de hambre, por ende pues obviamente el que trabaja, por mucho que trabaje, pues le cuesta demasiado, yo tengo familiares que son profesionales de salud, que son médicos, que son enfermeras y igualmente eso no les sirve de nada porque el salario que ganan en los hospitales, en las clínicas haciendo guardias aquí, aquí, allá, no les alcanza por absolutamente nada y tienen que rebuscarse o hacer otras cosas para tratar de por lo menos llegar al mes, eso es algo bastante triste y por supuesto es algo que no todo el mundo puede soportar. El sistema de salud honestamente no sirve, es inexistente, el problema de los medicamentos es algo que se ha incrementado mucho, mis padres ambos son hipertensos, así que necesitan con urgencia lo que es su pastilla de la atención, a veces no se consigue o si se consigue, se consigue en unos precios súper elevados que la persona promedio no tiene cómo comprar, afortunadamente mis padres sí pueden costearlo pero hay muchísimas personas que no lo pueden costear e inscribirse en alguna lista del seguro social para que te llegue la medicación y todo eso es algo imposible porque llega lo que llega cuando llega cuando quiere y normalmente también hay mucho digamos dentro de estos entes hay también mucha corrupción entonces de repente pues llegó pero yo no te lo voy a dar, te lo voy a vender porque yo necesito plata entonces si tú quieres, en fin, es todo truculento, así que básicamente es inexistente lo que es el sistema de salud, basta simplemente con ir a cualquier hospital para darse cuenta que no tienen nada, no tienen agua, no tienen oxígeno, no tienen alcohol, no tienen jeringas, no tienen absolutamente nada, así que lo peor que te puede pasar en Venezuela es que te enfermes porque lo más seguro es que no consigas tratamiento y si llegas a conseguirlo pues prepara ese bolsillo porque el golpe que te viene es increíble, creo que hasta un simple antigripal, un simple atamel, cualquier cosa, un dolorcito de cabeza, cualquier cosa, nada más comprarte una pastilla te va a quitar medio salario de un solo golpe, quizás más, entonces realmente es algo triste, lamentable, como les digo, es un país en el que ni siquiera puedes quererte enfermar porque hasta allí llegas básicamente hemos regresado porque ahora todo es medicinal, todo es tómate un agüita de esto, tómate un tecito de aquello porque realmente la gente no tiene dinero y está buscando de una u otra manera con plantas, aliviarse, algo que me parece sumamente increíble porque no debería ser pero es una realidad amigos y está sucediendo. Problemas de servicios básicos, este, por lo menos cuando yo estaba recuerdo que se iba la luz con cierta esporedad pero ahora es algo terrible, es algo que diariamente se va un par de horas, tres horas, cuatro horas, hay personas que pasan 24, 48 horas sin luz, hay personas que han pasado hasta una semana sin luz, este, el agua va y viene o no viene, hay que comprar cisterna, la cisterna es carísima, en fin, o sea, es todo lo que son servicios básicos amigos, no sirve para nada, no hay y lo que hay es sumamente costoso, por lo menos lo que es el gas que es algo tan básico que en todos lados se consigue, pues en Venezuela no, en Venezuela tú tienes que llevar básicamente lo que es tu garrafa y ponerla allí y esperar que algún día en la vida quizás pues te llegue el gas, de repente no te llega, de repente no hay, no hay gasolina, el que tenga carro pues lo tiene parado porque gasolina no hay y si quieres poner gasolina tienes que pasar dos, tres, cuatro, cinco días en una cola y quizás cuando te toque a ti, a tu vehículo, pues ya no hay gasolina y triste perdiste tus cuatro días porque se acabó, realmente lo de la gasolina también es una mafia porque obviamente si tú eres amigo del fulanito de tal o eres amigo de no sé quién, bueno ya tú sabes que tú tienes preferencia, tú puedes pasar primero este, el que se pone bravo se arma la trifulca, en fin amigos, es una locura total con cualquier tema Venezuela termina lo mismo y realmente esa es una razón muy poderosa para muchas personas también que no aguantan. La escasez, amigo, la escasez es algo que siempre ha estado presente en el momento de yo irme del país este, ya había escasez de ciertas cosas, de repente no había mantequilla tal o no había aceite tal entonces tenías que comprar cualquier cosa, de repente hasta la misma harina pan que es algo tan típico, tan nuez tan de Venezuela, tan venezolano, no la había, no había harina en el supermercado, entonces no podías hacer arepa entonces tuvimos que aprender a hacer arepas de yuca, arepa de maíz pilado, arepa de esto porque ni siquiera lo más típico de nuestro país lo podíamos consumir porque la harina pan desaparecía, no había más y con la harina pan es un ejemplo porque realmente sucede con muchas cosas, en las panaderías a veces no hay pan o si hay pan pero solo se venden tantos panes por persona, entonces de repente estás haciendo una cola milenaria y cuando llegas al fin ya se acabó el pan, perdiste 4 o 5 horas de tu vida esperando un pan que nunca llegó amigos, sin palabras, realmente este es un video que honestamente les digo lo hago por complacerlos los hago porque quiero que de mi mano, de mi boca escuchen las razones del por qué yo me fui de Venezuela porque muchos de ustedes tienen esa duda y yo siento que ustedes merecen una explicación siempre todo lo que ustedes me pidan, como ustedes saben yo estoy dispuesta a dárselos, a explicárselos, a contárselos pero realmente es un tema que toca mi fibra sensible totalmente y que toca la fibra sensible de cualquier venezolano que me esté mirando, es durísimo, es durísimo, de verdad que yo siento cada día más admiración y más respeto por mi patria, por mi pueblo, por mi país, por el que sigue allá porque no es fácil, yo hablo con mis padres a diario, tengo la bendición de que hablo con ellos a diario y es normal que de repente estoy hablando con ellos y de repente no me respondieron más y ay, no me respondieron, ¿qué pasó? bueno, es que se fue la luz, por supuesto o sea, simplemente se fue la luz, se fue el internet, ya, adiós, se quedaron incomunicados no supe de ellos hasta 3 horas después o al día siguiente, que es cuando volvió la luz, en fin, X o de repente, ay, salimos, sí, íbamos a comprar pan porque nos provocó pan pero lamentablemente cuando llegamos ya se había acabado, no llegamos a tiempo adiós al pan, no hay pan, se acabó el pan, adiós el pan no, que pasamos, salimos a las 6 de la mañana y venimos llegando a las 2 de la tarde porque por fin conseguimos las pastillas de la atención porque fuimos a 40 farmacias y no había ninguna pero bueno, por suerte conseguimos, en fin, amigos es tan triste y tan lamentable lo que tiene que vivir mi pueblo, mi gente que de verdad yo digo que o sea, el poder de resiliencia del venezolano es una cosa increíble o sea, esa fuerza, ese empuje, ese no dejarme caer ese sí podemos, vamos a salir de esto, es algo que me llena el alma me llena el alma y me llena de orgullo, lo digo con todo el cariño y con todo el respeto del mundo me siento feliz de ser venezolana independientemente de lo que digan, de lo que pase en mi país de lo que estemos viviendo yo soy venezolana, amo mi país, amo mi patria, amo mi gente y yo sé que tarde o temprano esto tiene que pasar, amigos yo siempre tengo la fe y la esperanza de que esa Venezuela bonita en la que yo nací, en la que yo viví, vuelva y sé que volver, volverá, porque todo pasa nada, nada dura más de lo que Dios desea y no hay mal que dure 100 años así que bueno, amigos, para no extenderme más porque siento que este video va a ser muy, muy largo y les doy muchísimas gracias a todos los que me escribieron y que se interesaron por mi historia en particular y que querían que yo les compartiera por qué me fui de Venezuela aquí está el video, esto es para ustedes gracias por el apoyo incondicional siempre por mirar mis videos, por sus comentarios, por sus deditos arriba por compartir este video, si te gustó y si consideras que esta es la historia de alguien más o quieres que esta historia sea escuchada compártela con tus amigos no me queda más nada que decir, sino agradecerles nuevamente por su tiempo por apoyarme, por seguir aquí espero que el próximo video sea un poquito más alegre sea un poquito más informativo, más curioso y que por lo menos les deje una sonrisa en el rostro, mis amigos les mando besos y abrazos gigantes y nos vemos pronto en un próximo video chao